En este ejercicio tenemos que poner un texto pero sin la etiqueta HEAD que está en el body de la estructura básica de HTML. Esto lo conseguimos así. Copiamos el código anterior, eliminamos lo que es la etiqueta HEAD y dentro de la parte HTML creamos la etiqueta body. Vale, y dentro de body pues ya meteríamos lo que quisiéramos. Tenemos nuestro nombre. Probamos. Y aquí nos saldría. Daniel.